1.200 metros, todos alineados, partida, largada bastante pareja por la parte interior King Sebastián y por dentro viene Alberto a pelear por el primer lugar, ahora fuerza el tren por el centro de la cancha Rey Germain y pasa al primer puesto Rey Germain, está quedando Alberto en el segundo al pescuezo, avanza por la parte exterior Cooper King para el tercero, en el cuarto lugar corre King Sebastián, ataca para el quinto puesto el número 3 Latin Spirits, después se viene metiendo en la pelea Tango y también Draxler, seguidamente viene Hunapcub y se quedó en el último lugar Money Champion y bastante retirado, el número 11 es un past en el último puesto, Rey Germain domina Alberto por la parte interior, está en el segundo lugar, mientras tanto en el tercer puesto corre el número 6 Rey Gutso, cuando vienen a la última curva, domina Rey Germain, ataca Alberto, entran ya al derecho, dominando Rey Germain, Alberto en el segundo busca el centro de la pista, ataca Rey Gutso por la parte exterior, mientras tanto carga por dentro otra vez el ejemplar King Sebastián, sigue dominando el ejemplar Rey Germain, ataca Rey Gutso por la parte exterior y viene volando Latin Spirits y también King Sebastián por dentro, Rey Gutso contra el ejemplar Rey Germain y King Sebastián por la parte interior, Rey Gutso pasando por fuera, segundo el 4, segundo segundo pay AJ гру partnership скажita Payton por la parte interior, rey Raíz acá, pero mueve su fermented, reyeto Alberto Alba, después Tango, Traxler, Money Champion, Zoom Pas, Hunà whereas Cupba, último Cooper King, ¡Gracias!